Al traernos un sentimiento muy fuerte por el que no queremos procesar, tendemos a recurrir a lo que todos con facilidad podemos hacer, enojarnos. Cuando Joe se enoja con Ellie, que es muchas veces durante la primera mitad del juego, muchas veces podemos notar que lo hace para contrarrestar sus sentimientos internos de alivio o de culpa, dependiendo de lo que le esté pasando a ella. No importa qué sea lo que pasa, él recurre al enojo y con eso se escuda. Eso es muy humano. Su lucha no es contra Ellie, es contra sus propios miedos. Cuando por fin llega con el hermano de Joe, ya él y Ellie tienen meses de convivir. Ya han pasado cosas... Me estoy poniendo líbido. Fuertes. Y también pues cosas buenas. Joe frente a su hermano hace lo más humano que le puede hacer, a su manera, obvio. Admite que tiene afecto por él y prácticamente le ruega hacer, enojarnos. Cuando Joe se... La violencia lo arregla todo. Lunes, lunes de quedarse en casa y lo mejor es que hay, Speedrun. Y arrancamos la ciberinformación con Cyberpunk 2077, el esperadísimo ciberjuego de CD Projekt Red que estuvo en la boca de todo el mundo en su semana de lanzamiento. Y antes del estreno final se difundió el video donde se muestra el cibercameo del legendario diseñador japonés creador de Metal Gear Hideo Kojima, con una representación no muy alejada de la realidad. Pues el personaje dice que busca cómo capturar las emociones naturales de las personas, tan pretencioso o enigmático como el original. Y así llegaron las reseñas del juego, pero hubo más preguntas que respuestas, pues muchos aseguraban que Cyberpunk estaba lleno de box. Tanto así que CD Projekt Red anunció el lanzamiento de un masivo parche que aplastaría una gran cantidad de errores. Mientras tanto, había mucha expectativa porque las primeras reseñas se hicieron en PC y ninguna en consolas de nueva generación o pasada. Y la razón, la versión de consolas del juego estaba ciberbugueada a más no poder. Bajo desempeño, bajos FPS, baja resolución gráfica, todo se le derrumbó a CD Projekt Red. De esta manera, cuando el juego sale oficialmente al mercado, los jugadores de todo el mundo no tituyeron para mostrar la precaria calidad del juego en el hardware base de generación pasada, el cual modifica la apariencia visual para darle un respiro al sistema. Los primeros memes fueron sobre los gráficos del juego, los cuales lo comparaban con clásicos de PlayStation 2, incluso hasta de Nintendo 64. Así de mal estaba la cosa. Y no fue todo lo que se vio. Algunos usuarios reportaron avistamientos de nepes que salían de la ropa de los protagonistas. Una situación totalmente hilarante. Y todo este circo como parte del juego más esperado de los últimos años, quizá de la década. Lo decimos porque antes de su estreno, Steam reportó un aumento considerable en el uso de ancho de banda para descargar el juego. De acuerdo con los datos, millones de usuarios se conectaron a Steam y alcanzaron la cifra de 23.5 terabytes. Por segundo, casi tres veces la cantidad de ancho de banda usada el día anterior. En comparación, Gratheft Auto V en 2015 alcanzó un ancho de banda de 3 terabytes por segundo en Steam. Y con este furor, CD Projekt Red reveló importantes cifras sobre el lanzamiento. Los datos oficiales dicen que el juego vendió más de 8 millones de preventas y que la mayoría, es decir, el 59%, fueron en la plataforma suprema, la PC Master Race. Además, se dijo que el 74% de estas se realizaron en formato digital. Con esto, Cyberpunk se convirtió en el juego para PC que más rápido se ha vendido en la historia, quitándole el centro y la corona a la más reciente expansión de World of Warcraft, que fue líder en ventas por un par de días. Ni modo, Blizzard. Al mismo tiempo, Cyberpunk 2077 anotó un logro importante en la plataforma suprema. Lo decimos porque el juego rompió la marca de un millón de jugadores concurrentes en Steam. Esto nunca antes se había visto con un juego para un jugador. El record anterior lo tenía Fallout 4 y apenas llegó a 470 mil usuarios conectados al mismo tiempo. Otros juegos que han roto la marca son PUBG con 3.4 millones, CSGO con 1.3, Dota 2 con 1.2 millones de jugadores conectados. En fin, fue una semana llena de emociones y memes y miembros salidos. Ante esto, la desarrolladora se disculpó en redes sociales con un texto amarillo y comentó que trabajará para que el juego en consolas de generación pasada tenga un desempeño aceptable. Quizá no se verá como una PC, pero dicen que será jugable. ¿Y a ti cómo te fue en la feria? ¿Ya estás jugando Cyberpunk? Cuéntanos en los comentarios y en nuestro servidor de Discord. Éntrale y sé parte de la comunidad con los ninjas de Level Up. ¡Te esperamos! Además, durante la semana se celebró The Game Awards 2020. Enseguida, el cyber resumen de premios. Banda Sonora Final Fantasy VII Remake. Juego como servicio, Nomad Sky. Acción Aventura, Last of Us 2. Indie debut, Phasmophobia. Soporte para comunidad, Fall Guys. Juego familiar, Animal Crossing. Actuación, Laura Bailey como Abby en The Last of Us 2. Deportes, Tony Hawk Pro Skater. VR, Half-Life Alyx. De impacto, The No Me One. La comunidad con los ninjas de Level Up. ¡Te esperamos! Además, durante la semana se celebró The Game Awards 2020. Enseguida, el cyber resumen de premios. Banda Sonora Final Fantasy VII Remake. Juego como servicio, Nomad Sky. Acción Aventura, Last of Us 2. Indie debut, Phasmophobia. Soporte para comunidad, Fall Guys. Juego familiar, Animal Crossing. Actuación, Laura Bailey como Abby en The Last of Us 2. Deportes, Tony Hawk Pro Skater. VR, Half-Life Alyx. De impacto, Tell Me Why. Peleas, Mortal Kombat 11. Estrategia y simulación, Flight Simulator. RPG, Final Fantasy VII. Audio, The Last of Us 2. Indie, Hades. Multijugador, Among Us. Acción, Hades. Arte, Ghost of Tsushima. Narrativa, The Last of Us 2. Dirección, Enrique Segoviano. Ah no, The Last of Us 2. Y chan, chan, chan. Juego del año, The Last of Us 2. Además, nuevos juegos entre ellos, Perfect Dark, un nuevo Mass Effect y el sucesor espiritual de Dead Space. Master Chief en Fortnite. Nuevo mapa de Among Us. Temporada 3. Chan, chan, chan. Juego del año, The Last of Us 2. Además, nuevos juegos entre ellos, Perfect Dark, un nuevo Mass Effect y el sucesor espiritual de Dead Space. Master Chief en Fortnite. Nuevo mapa de Among Us. Temporada 3 de Fall Guys. Y Bioware diciendo otra vez que sigue trabajando en el nuevo Dragon Age. Y lo mejor de la noche, Vin Diesel en su papel de Riddick Primal en Ark 2. Creo que tenía mucha pena. Y cerramos con Halo Infinite. Juego que nos regaló uno de los mejores momentos del año, cuando Craig, el Brute, se convirtió en todo un fenómeno en redes sociales. De esta manera, los desarrolladores de Halo comentaron que el rostro de Craig se someterá a varios cambios estéticos. En fin, si no te vemos en el juego final, te vamos a extrañar mucho, amigo. Ah, sí. Y también se reveló la posible ventana de lanzamiento oficial del juego. Otoño de 2021. ¡Listo! Ahora eres experto en Cyberpunk, Cyberpunk y Cyberpunk. ¡Speedman! Hace un año, Capcom sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento del remake de Resident Evil 2. Entrega que combinó de forma excelente el pasado con el presente, resultando como uno de los mejores juegos del año. Con las miras puestas en lo alto, la compañía japonesa ahora pretende repetir la hazaña con el remake de la tercera entrega de la saga en el episodio que fortaleció la fama de sus personajes y estableció el tono de sus futuras entregas. Sin embargo, la expectativa es que el resultado sea del mismo calibre que el del año pasado, pero será decepcionante para quienes esperan más de lo mismo pero bastante mejorado. Para ellos, les tenemos esta noticia. Resident Evil 3 es un monstruo totalmente diferente, con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva. En esta aventura encarnamos al Jill Valentine, operativa del Servicio Especial de Tácticas y Rescate de la Policía de Raccoon City, también conocidos como STARS por sus siglas en inglés. La locación es la ciudad racoon durante el mítico episodio que selló su destino. La señorita Valentine espera impaciente instrucciones y aguarda noticias relacionadas con el poco popular reporte de El Incidente en la Mansión, que apunta hacia una enigmática organización, la poderosa Corporación Umbrella. Bajo el sonido del caos afuera de la ventana, el teléfono... Todos sabemos que algunos juegos son muy buenos, pero ¿qué otros nos valen la pena? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de los mejores y peores juegos de Naruto. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Y haz clic en la campana para recibirnos. ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡30 segundos para los útidos! ¡Se han generado súbditos! ¡ Space levels! ¡Suscríbete para mim! ¡Suscríbete para abrirme enсп lampe! ¡Matiéndote! ¡Suscríbete para lo darnos! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete para abrirme en videos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Será divertido. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿H ? Qué va? Shoutla. Y es que queda? pulleda. Identito. ¿Están aquí? Sí. Bardot. ¡Suscríbete! 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 La concha tu hermana Que solta lo aldeagas Y nos acerrimiento Lo aburrimiento Es que venga con su arruin Es que venga la prueba No hay que ir Bueno, yo he visto Que situation no hay problema Es que tipo, esto es mejor Que voces algo No te dije, ¿lo hago así? Mmm... Aunque no en el, ¿no? Debe mejor que en Twitch, por lo menos. Igual es por mi tarjeta gráfica. Ahí... ¿Cómo se llama? Ah, está liado en Twitch. Parece que se te cae ahí de la nada. Acá no tengo ninguna pérdida de datos por internet. Estoy transmitiendo a 6000, a 1080, a 60 FPS y... Pasa que se ve medio raro. Y se pierde calidad por la tarjeta gráfica que tenemos. Y eso que es buena, pero supuestamente no es buena para streamer. Pero se ve re bien. Acá no tengo ninguna pérdida de datos por internet. Estoy transmitiendo a 6000, a 1080, a 60 FPS y... Pasa que se ve medio raro. Y se pierde calidad por la tarjeta gráfica que tenemos. Y se pierde calidad por la tarjeta gráfica que tenemos. Y se pierde calidad por la tarjeta gráfica que tenemos en Corea. Se han generado súbditos. ¿Cómo? No. 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 ¿Te acuerdas mi penda? Easy Si yo se que Pero si lo usan en corea es porque tiene algo de campeon y esta rota Coreanos tanto usan porque esta rota Sea la revente Sea la reventa Sea la reventa Seingue la fuerza de mi condición No le hablo a él, ¿sabes? A cualquiera No, no es onda, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tengo un paredes a la bot Y voy a caer ahora mismo Caigo, 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 chavales Ay, no puedo mover la cámara Solta, resuelve el puro Y beso ¿Tiene jungla? Ya se tiene Al molde Uy, qué asco No, no, no Es muy lento Uy, ¿qué pasó? ¿Venís? ¿Venís? Le ganamos. Guarda con el otro. Guarda con el otro. Vuelta. Me va a ganar pero... Viene, viene. Vení, porrito. Y le gusta el lado. Porrito, vení, vení, vení. A ver si con dos podemos. El otro pierde cosas pero no hay cosas Viene el otro No, no morimos Era obvio, estaba viniendo hace rato pero No se mueve, no se mueve Reportar Totalmente NT No tiene nada abajo Si pelean entran los lineos Entran, 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 entran Entran el otro Me dejaba tirar la Q pero bueno Ay culia, no asiste puta Agarla, agarla, agarla Vamos al dragón Voy a robarle junga a este pet Acá Hay un guarda ahí, sacalo, sacalo Me falta un pantomito para sacar Te van todos Corre como el viento Ay no me la conté, que ni de suda acá Está yendo el paito rajade Que me juego violado Caja, saca Uy que maricón que es llevado No, no No, no, no No, no No Uy, free kill Ah, no, un manado Va a caer a gol, morrón Si me venía top, me dejé más de otro lado Realmente estoy esperando que yo me adelante A ver, tengo ulti intento Esto no compensa Ya, está acá, está acá Vení para acá, vení para acá Está bien contigo No, si La WP de mierda Nada, la hice arramada, bro No, lo he matado Farne 30 Bro, maté a la esta, no la tengo a la R Soy re salame, boludo, le metí la Q Cuando tenía el escudo, vení a la red Vamos a seguir, Aldo Vamos a seguir, Aldo Yo quiero comprar este nombre Bueno, lo hago yo solo Total, el otro va a quedar No, ya, nada, nada ¡Solta! Va que va que eso te ocurre el lindos Pero a mi me estas perdiendo farm No si tu necesitas robar al otro viejo Dejamelo, dejamelo Pero me estas perdiendo ahí todas las olidades Estas olidadas Dechame un farme 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 ¿El borde esta ahí? Bueno, el victor de la ropa En 22 tengo TP y tiro para abajo Algo por la bot de una Estoy yendo, cuidado No Tiene R-lash Te dije Tiro TP, tiro TP Vale, wey, tiene de todo Pero el Akai esta arriba donde esta? No esta, esta vendiendo o no? No, ahora si te dije No, debo Estoy yendo No hay ni un solo guard No hay ni un solo guard Voy eh Ay no Que paje el brano, boludo Veni, veni, veni No hay ni un par de Le raste pa pifo No, yo tambien soy una verga A, mejor lo tienen bot, el Geraldo al feo Si le dieron loro de esa Si no es fácil a un culeo no le puede sanar, a un culeo no le puede sanar, a un culeo no le puede sanar yo no soy sub claro, yo tampoco soy sub y los compro también a ese joder, te pe del gordo ese que quiere inventar algo ya cuando te la pegó... che recién estabas jugando una partida viste, la partida esa alvaran 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 jugué contra el nuevo campeón, está rotazo tenemos el piqué y... No me voy a atacar Voy a tomar acá el buff, voy a tomar el palo Lleva el mordo y medio No, no, ahí está El top no está, no está Estaba en bot, ya vacío Ah, el helado lo voy para bot y lo tiro Ya se me está por ahí No, pues yo acá Está Lash, ah no, no está sal No entro por línea A ver si el gorito quiere saltar No Está Lash No Ahí está, ahí está A ver déjame ver para que me ocurre Dibuje, dibuje, dibuje Si tanque, el tanque Dale guaricundi El morde sigue ahí Ojo, el medio no está Che, si me voy al gordo de acá, no? Cago en mi, cago en mi La fuerza del rey divino Trato del enemigo Tu fuerza ha sido destruida No duden de verlo, tu salvación está por llegar No duden de verla No duden de verlo Voy, voy, voy Le lloramos al grato de la alija No lo hago ¿Qué? Actualmente No, la tiré para el otro lado a subir. Nooo, no fue el shock. Uy, casi se la da. Uy, listo. Tengo que resaltar resistencia mágica porque... Sí, o no. Tengo una caja. Me rompe solo, ahí tengo que mirar. Listo. Ahí se nomás tienen que escalar y... Vamos a ver, brato. Tengo una mirada, amigo. Ah, el fight. Vayan a ser dragón, yo voy a seguir al lado. Tengo los huevos bien grandes. Sí, pero ellos van a estar todos y nosotros vamos a ser 4. El fight me tiene la guerra, bueno. El fight me tiene la guerra, bueno. Lo van a hacer ellos, pero si yo lo meto, me van a matar. No están haciendo. Sí, que lo hagan más. Si voy, me van a matar a mí. Vamos a hacerlo. No, no. No lo están haciendo. Para mí no está bajo. le damos el top le damos el top Morda el mito Me chupa tres pingos, vamos todo Ven hijo de puta, ven hijo de puta El sordo, espera, sale Peleale, peleale, peleale Sácalo La pija Vean la cara, vean la cara ¿Este jugado o no? Nada que ver, no lo puedo ni diviar No, no lo puedo ni diviar No, no, no sé que le pasa Uy, el morde Uy, ¿qué le saqué a ese men? No, 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 que asco ese Le cancelé el dragón al otro Vamos para ahí Tengo lo bobo lleno, tengo lo bobo lleno Tengo lo bobo lleno, tengo lo bobo lleno Uhhh Uhhh No, me muero No es que nada Uhhh Ah, tiene esa mierda, amigo No es que nada También la data es invisible, bro No lo matas Ignacio es un bobo allí ¿Quién? El que, con el que jugábamos antes o no? O sea, da Ignacio, MLF Que si, oje Que no, va a ser dragón, ahora Vamos, 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 vamos Es por tener misión personal, se va Pese que el mid era uno No hay que No, no, el mid no está Ah, ahí ya entró el site Vamos a hacerlo así No, no, no 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 Uh, doble kill al enano, puto Uh, el lago, puto Uh, acá al gordo Uh, acá al gordo, al gordo le gusta la pija Jajaja Uh, me salaste a esa, viene Perdón, papá Nooo, puto Comigo Me salió Aquí rota 3 Esos de todos los Vespos Si, si O no Puto show que el nube por dinero No La masturban las cosas No, 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 no Debo quedar bien ¡Ahora paro! ¡Ahora paro de emoción! ¡Mierda! ¡Ahora paro de emoción! ¿Lo podríamos hacer? ¿Tiene huevo? A ver si me esperan que compro así Nada, nada, que vamos a esperar Vamos, vamos, vamos ¡Cago! 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 ¡Lo mata! ¡Vamos, mira! ¡Murió el huevo! Voy medio, voy medio Voy medio, voy medio ¡Tengo flash! Pero acá esa me tiro yo Y se tiró Acá es la FVR Sí, sí ¡Yo! No, la concha de tu arromana Ve a pichón de tiendas no yo Ve a este gordito Ve a este, gordito! Vean a el gordito, le dan un tactito y sapo se culea el morde una mala idea bro byyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy el pinto es hacia una mas ap colon Me corre el gordito Cago el gordito Si, pero como que es que esta que se cura el suelo y que no estoy viendo el suelo Uuuuuh, corre uuuuuh Te doy hambre, eh Dejen que me curo otra vez, bien No, la concha de su madre El, 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 el enalo No, no fue el enalo, fue la Kaisel Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, 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 no No, 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 no La estoy en el Pipe No No, 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 no No, no, no No, ahora te tenes que agarrarlo Agarrarlo No, no, no 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 Por fin asegura Mira, se lo cogen de cuenta Se lo cogen de cuenta Mira, se lo cogen de cuenta Mira, concha de tu madre Si Se cagaste Se pisao No sé cómo queda la marca ese Me voy a borrajar a mí, voy a borrajar Se pisao, ese gado, boludo ¿Lo vamos a agarrar? Vamos a agarrar Vamos a agarrar ¿Ya lo robó el red? No Vale, vale, vale Mira, re chita esta skin, bro Está otro level Voy a agarrar Voy a agarrar Corriendo el Draco acá Draco Draco, cinco tifar Ay, ¿qué te pasa? Ay, ya Me voy a agarrar A ver si le puedo robar algo Baja No 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 Por la Divina Providencia, conocerán la justicia. ¡Ah! El gordito este crepito. ¿Qué es en mi jungla? ¿Qué es en mi jungla? ¿Qué es en mi jungla? Morre que fue de nada de vida. borra ah mi camisote el trauma del cinto en el fight por lo visto Uhhh, cagate amigos, cagate Uhhh, cagamos amigos, cagamos Chicos, no estoy peleando Aca, 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 ayuda Aja, ole Oh, me mató Muerto, ay no el Pyke, la puta madre Aca, 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 no, ahí va Ahí voy, paquí, no, nos vemos No tengo nada de vida Aca, se nos mata el Pyke chulo, así que no lo vive Parece que está vio No le residen justo No, no, como creo Música No Swan Música Me salah República la tierra misma se doblega ante mi voluntad miramos que termina, robamos miedo nomás y si, vamos a terminar, que tal puso a los dos jugadores, a los mas granitos si no, los jugadores son los dos jugadores por el J y vamos a matar a los otros tengo aquí en varios frenos, mirá a la H y al attack uuh, cagas la miedo amigo ese loco no pegó una R cajetudo, ay muero no me aguantenei como te moriste? por eso es la pasiva ya, a ver que ahí te entiendes por real son si pero el Garmin ya me voy a venir para acá, Garmin culiarme voy a pushar al bot uuh, hijo de puta que suena, veo eh, equipado, boludo, creo que voy a pushar venga para acá, venga para acá y tiene que verlo así, bien zarpada estoy empezando a ver cuando quiero ver alas, 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 alas no tiene al, al bar, al al, al... al par pero que mierda haces que haces vos en form... nah sacamos Drake es montar el lazo y el fight nomás yo estaba muerto, a mi no me diga nada yo me felpingo jajajajaja dale, dragón, cuidad no haces el Disney te va que, papá dale Barron, Barron, Barron Dale, pará que tengo el 300k, boló. Tengo el 300k, boló. Te puedo robar un poquito de jumbres. Pero apurate, culiao que te pones a formar ahora. Estoy siendo dura, compro el item igual. Voy. Amigo, todo día me sentí fatal, boló. Pensé que tenía el COVID. No, no. F. Vamos los pibes 2025 hoy. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Ya le doy vuelta al balón dando vuelta. Pero no lo apretes eso, gobi. Arran, 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 arran. Si, si, si. Mano, el main factor. ¡Ay, culiao! ¡Amino! ¡Amino! Te bajen al ADC, boló. Qué fuerte del orto que tengo. No, 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 Pais. Camino. Eh, ojo, que me lleva al ADC, ¿o no? Eh, ojo, que me lleva al ADC, ¿o no? Esa, boló. En cada básico que te pega la rancia esa de mierda, no te podés mover, boló. Mira, la Ashe quedó. Forma torreta. Pegando nuevamente. Si, hola. Ay, que me dijo que empezó a quitar, ¿no? Forma torreta. De bueno. Y no ha tirado irreguló. Si, cuando... No, si, que después me ha salvado vos y después lo tenías de nuevo atrás mío. Si, lo tenías atrás y ahí lo fui a seguir yo. Pero no le sacaba la mierda esa. Saquen la poronga esa, si no, no le vamos a hacer nada. Me va a llevar el escudito este. El precio de Run Win. Raid Win. Creo que si le pego eso ya la gorda se deja de mover. El 5, pido. Tenía que haber ahí en ese ATF sacado a todo. Mi hija de puta. Mi hijo de puta. No, mentira. Esperen que se vaya al barro. Si, defendamos. ¿Qué te dijimos? Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Ahí voy, Julio. Tengo al morde encima. Dale, morde, morde, morde. Te llevo al morde. Dale, morde. Dale, morde. Estamos saliendo a toda la ATF. Estaba... Ahí estaba yendo el hijo. A ver, si le dijiste a su momento por culiao. Pura, estaba pushando abajo y nos iban a tirar todo abajo. Tiro muy deprisa la R. ¿Sabes que tenis que hacer vos, negro? ¿Kaiza? No era Kaisa. Agarra y metete, vos que te podes cubrir, metete atrás de la otra boluda. Si tocando, le está haciendo pit. No, jademos la pinta, mire. Va. Dale, Drake con 50. Esa es alma, así que hay que sacarla, sí, sí. Sí, sí. Sí, mis alma no sirve una banda. Voy a ser una aliada o algo, bueno. Bueno, hay que ir yendo nomás al... al lateral. Porque van a sacar eso a la edición. Y una vez que ganemos TF, vamos directo a todo eso, a medio. ¿A ganarla? Sí. Si no, no se va a joder. Vamos, vamos a Kaisa, porque vos siempre vas a llegar a 5 años. No, 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 no. No, 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 no. Igual esos errores nos están respirando, los trolos, no tenéis un... Si. Pónganse atrás de mí y el kill... Ahí está acá la visión, acá la visión, acá la visión, acá la visión. Acá está el tanto. ¿Qué le escucha a tu madre? Dale, dale, dale. Es un tono. Gasto R, gasto R. La gasto R. La gasto R. Que me ha hecho el loco. Me queda con el gore. Hueca alСm. Me queda con el gore esto. Estaba bien. La gente está del gore. ¡No, no, no! No, no, no. ¡Extra mínimo! La alargamos mucho Amigo, hace rato que en las peleas Tenemos para la Ashe y el Brand regaladísimo Y pegándole al Gorda este No sé quién estaban pegando No sé, yo me fui directo al otro Yo me tiré el Aero Yo me tiré para el medio del Ludo y me dan pijia El Eero es el que no tiene que pegar Tu torreta ha sido destruida Tu torreta ha sido destruida Tal vez que si lo agarramos acá podemos hacerlo Se acabó Regresó el asesinato doble Dos kilos no, vamos mid, vamos mid, todos mid, todos mid El Brand es el que nos jode ahora Bot, ¿quién? A ver, vaya, sí Mira, me eliminaron, man Cuidado, amigo, soy refluido Cuidado, amigo, soy refruido No, 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 no Vamos a hacer refudito ¿Van a pelear? No pelee, no pelee, no pelee Pero si que no me le envidió a remuele Ah, verdad, verdad No morí No morí, no morí No morí, boludo El fight me entró El neva puede no violar el fight No morí No morí No morí No morí No morí Bueno, yo estuve tanqueando ahí a los tres Sí No morí 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 Carrea dos polas allí, que crecí Y por el pyke No morí Pero como no le va ganar el six al pyke No, no se Faltó 6, queda acá loco ¿Va a evitar 6? Ahí está, no, ahí está valeable por eso Ya salió el LOL para el celular Creo que sí El Europa ya creo, acá lo sé Lo que pasó en ese game, locos, es que no tenía moda ahí Ya, malo, sorrende, hermano Ahí le estoy hablando al CX, pero no me contesto Andalo, hermano Eh, sigo top Que alguien más vaya a mí, boludo Creo que tengo como mitad, boludo Basta, basta Ay, yo tengo el Leandro, el otro es H, Leandro, H No, no No, 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 no El único de los pocos que tengo que necesitar El único de los pocos que tengo que necesitar ¡Voy su! ¡Voy su! Ay, no sé qué jugar, brodero ¿Quién más deseo? Ah, sí, lo que... No hay ningún dispositivo No hay ningún dispositivo No hay ningún dispositivo No hay ningún dispositivo Yo soy pequeño Lo que está roto Puede reforjarse Es increíble La skin de Riven Pulso del fuego Ni entera ni sabía que la tenía Las airas Vale No hay ningún tipo Ha 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 F*** En钱 En end En fin ¿Quién más en tanto 9 Ru 0 ¡Gol crystals! Yo te veo más Waterboro y la marihuana, arraco lo mismo ¿Lo viste ese video chuku? Tío rancio ¿No me haces más? ¿No me haces más? ¿No me haces mejor? ¿No me haces más? ¿No me haces más? ¡Vamos a la biblia! ¡Talte de ver la biblia! ¡Portamos! ¿Vamos a hacer diferente? ¡Vamos a dejar y salpando! Oh, que fijo el médico Uh, rincha bola el médico El daño que tiene No, 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 no Música ¿Qué te tocó en el orbe, Tucu? ¿Qué me había tocado? ¿Proyecto Catarina? No, ese lo cojo, creo. No, porque ese creo que era Renault. No me acuerdo cómo te tocó. El de las 30 partidas, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué me había tocado ahí? Sí, en ese creo, en ese me salió... El de Catarina. Y después compré el orbe con los 200... Ah, no. Al bebé. No me acuerdo qué había hecho, mira. El de Catarina. ¿Proyecto Catarina? Te tocó con la compra. Ah, tengo la esquina ahí. Ah, no, creo que la rolían. La edición es al médico. Hacerlo como F picture... No sé por qué hacer darle. ¿El delos gore? Todavía trompó. Ay התembro. Shasuta. Shasuta. Los tres básica y el cuarto ya fue. Jura, jura, jura Jura, jura Jura, jura Para mis Pero peale un gancho, culiao Jura, jura Vya, jura Jura, jura Jura para el 1, peleen 1 June Jura jura Ah, no Jura, jura, jura Jura, jura Me pongo guarda en la gloria Ah, te la esta robando, te la va a robar Tenemos una roba Qué concha de tu madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces acá? ¿No pidas o llego? ¿Vení? ¿Tenés ir ahí? No, no tener. ¿Tenés ir ahí? ¿Tenés ir acá? ¡Te toca el追! ¡Tienes los dos conmigo! ¡Es los de acuerdo! Ah, no, bueno, no tenía todo el mundo ahí. Tenía todo... No negro, no negro. No, no negro. Como puede acercarlo. No te reconcile. No tenés mi fuerza ahí. ¡El seguro de acercarte! ¡Muy tu mundo hermanito por si vale para hoy! ¡Carayo! ¡Pushen! 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 ¡Sí, sí! ¡Me cae mal! El Cooler no tiene vía Creo que no se terminen ... ... ... ... ... ... ... ay culio se va tiene guardia oh eso ya sube no estoy curando a mi ¿Ahora? ¡Global! ¡Pajín! ¡Gato Flash! ¡Por atrás! Eh amigo que es la final del mundial esto que viene... WTF boludo el Sturm permanente? ¿Qué onda? ¿Eso es el proceso de movimiento? ¿Todo aún es el proceso de mojada? Boludo no me pude mover como si... ¿Tenés War? ¿Tenés War? Ah, un Galebaron ¡Oh! ¡No es War! ¡Qué gordo aparreado! ¡Ay dios! ¿Cómo estoy bien tanto? ¡Ah! Empujalo para atrás amigo, empujalo, empujalo... Empieza Drake Uy wow, eso es buena arma amigo Tengo TP para Drake, güey Yrvin en bot... Yrvin en bot... Están siendo de ahí... Yrvin está en top, eh... Me da de tirar el de rey tal... Me da de tirar el de rey tal... Concha de tu madre... ¡Nueve! ¡Zero! ¡Me cago! Si bien... Tenés... Tenés... Tenés tu arma... La sacas del Stun, amigo... Pero tú, amigo... Es muy down, güey... Amigo... El Stun permanente... ¡Qué mierda tiene ese Sion! Me cambió todo el game... El pulleado este también... Last chose a me elevado... ¿SE tengo que bajar? ¿Un hace el...? El Faice... El Faice... No, parece que el caigo... El más abajo del 2009... Vamos abajo, or lancer... Le caigo... ¿Sabes? ¿istä quien asi? Es aproximado... El milk perdón... El calcio... El alfa... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Claro, no, no... ¡Ahí está! Lo subo ahora Lo pongo bien también RL Ah Ahí vino Uy Lo voy a escenar amigo, escenialo No, es que no puedo Amigo el daño que tiene Uy La concha, que madre El medio sigue, el medio Sigue intentando de tirar Ayudalo capo No, voy a ir medio, boludo ¿Vos que no ganaste medio, culo? Esa la tuve otro No sé que me ganaste 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 C machine se sigue No sé que me ganaste Pero no sé que me ganaste Viste que te puedo matar la concha de tu madre Corre el armado, lo dan así Cuidado al puto, tira a Sony a la concha de su madre Vale Con el reclutamiento así lo bloqueo al ventre No, pero el reclutamiento así toca a mi No, pero el reclutamiento así es No, pero el reclutamiento así es Que te diga a una Un epicero Epicero amigo, el Cristian El epicero, el salteño Si ¿Las medido entonces? No Esto es reclutamiento, no es normal No O sea La tiene el Ignacio No 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 Ah, molido, ¿eh? Vivo van a dar muerte Eeeh, Bolívaro top, va a picarle a esta nula Morde el jungla, creo que lo que pinta todo lo que pinta que prongas juego y como todo de que pasajero Ponte TPR, me casi tiraba este pelo La verdad La concha No, 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 esa skin No, no, paso el boli No, paso el boli No, paso el boli ¿Para qué pinzas? ¿Para que pinzas? ¿Para que pinzas? ¿Para que pinzas? Invade Ida Para meter el pito Si a U te gusta que te metan el pito, va muy guay Al red? No, 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 no Oh, roba, roba 30 segundos para los últimos 2 Yo sabía que tenías este aquí Estás jodiendo el carro en todos lados, se traba la concha de mi vieja Vos sentís pérdida de paquete en el juego este de mierda? No, amor Perdón La concha de tu madre, bien cajetuda No Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 La alegría, pendeja puta, pega más rápido Muy guay No está el gordo este La crisis que no tiene color, ni creo Ay, Leroy, mala mía Morda abajo No, 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 me mata No, 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 puto Bien Morda, morda, mía Morda por ahí Está viniendo por mí Ah, no, no viene Ahí va Venís Voy, eh No, amigo, ¿cómo crees que haces si son tres contra nosotros? Ok Voy, ¿no? Voy a mayor No voy ¿Pato toda la Kali? No, no, tira, te doy a tres No voy No voy en ping Bien No, 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 no Joder Ay, yo tengo que p***, toman a la Ay, no arredes, ya que me requieto el dejo el pulso, amigo. Buenísimo. No, 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 amigo. No, 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 no. ¿Cómo tiene R, amigo? Me estás jodiendo. ¿Cómo mierda tenés R tan rápido? Por acá. ¿Dónde pija está? Por allá. Ay, qué asco que das, amigo. No, 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 no. Tengo una locura y le rompo el curva. No, 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 no. ¿Quieres cambiar? No, no, no. No, no, no. Quedó a nada. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡No podrá escapar eternamente! No entiendo por qué la Q de Lela se tira a 2x Se aprieta muy bien y se tira a 2x ¡Gracias! 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 ¡¿What?! ¡Una sola Q! ¡Me borra! ¡Oh! ¡Te baja el morde! ¡Aca la cuncha me hizo mía! ¡Aca la cuncha me hizo! ¡Era como se hizo en el Cielo! ¡En esa puta! Es que es mala, la negra es mala ¡No puede ser que le esté dando peleas así! ¡La chabona! ¡El campeón nefasto lo que pega! ¿ProWall? ¿Otra vez? ¡La tendencia a la pelea! Neee! ¡S—————— sebuó! ¡Leoas! ¡El campeón le falta 40 años para correr una vale! Ah, son putas Ah, está muy bucho abajo Ven para acá, ven para acá No, no, le gano Nooooo, un segundo más, un segundo más, hijo de puta No tiene maná, bro, matalo, por favor, te lo pido de corazón Hola, Kali Le ganá, le ganá, le ganás, le ganás Ahora sí, le ganás, le ganás, tiene guerra Si no te lo haces tirado hace rato Ahora sí, tiene la guerra Gigi Vamos a estar acá, acá, sí, acá está No va a ser eterno No estoy morjando, acá está malo de mierda Como sube en todo, Inesos ¿Puedo matar no? Si viene Grey matamos Justo me llevo la R, me faltaban 2, 3 segundos Pero putazo Que Grey tío Recuerdenlos No les conviene pero yo le voy a bajar la Kale Le voy a bajar la Kale Guardo la Kale, me voy a cazar ¿Te matan? Ah, me cazó una Nooo Me salió de ahí No, amigo, me farmeó Me salió de ahí, pero bueno, al pedo me da Al pedo me da ingresar, a mi nunca más me voy a morir No, no Ay, chan, que tío feo, tío, chan Bienvenidos al Kale Voy, eh Yo también voy Es fast, amigo, si me hacemos todo Todo AD No, 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 no No, no no, no, no No, no No se ha canto, no se ha amuchito No, 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 no No se ha canto Ay Dios che acción ¿Dónde está el da madre? ¡Vamos abajo de nuevo! vaquia 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 esta la Kali esta en bot de la Kali ojo si, 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 no vien un tag se le paga un punto de mirar aca se va a volver te mata, te mata es malisimo, a veces es malisimo porque tanté en el poronga nomás super el super No, no, no. La destrucción está cerca. Baja el morde, baja el morde. Tengo TP. Qué arro vida que quedó el zorete. Tengo TP. Estoy bajando. Ah no, me voy parado. Por acá no hay nadie. Por acá no hay nadie. Se quedó nada. Ah, te dije. Vení botar. Ahí no nos vienen todos. Ya no le adicen todo. ¿Quién ahora peleamos? Vamos, ahora sí vamos. ¿Vamos? No, voy a tener otro. ¿Van a pelear? Vale, que lo dejo en coma. Ayuda. Vale, no voy a comenzar Dragon. Yo es TP. Tiene el peo. Qué idea. Eh, en vosotros. En vosotros. En vosotros te macho este juego. ¿Tiene ESA? Tengo todo el... Al morde todo lo que yo he visto. Sí, al morde y al baile. Posh Acá está, acá está Campeón para P también Cuéntate que se vuelve a jugar No se puede ir a eso, culiao Mira el morde como la cubría ¿Por qué tiene Geraldo? ¿Por qué tiene Geraldo? Amigo No, esta no la saludó creo, ¿no? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Mira lo malo de mierda Los tres lo estuneo Ahí voy, ahí voy, ahí vamos Entro de cheto por ahí No, 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 no No te traes allí, no te pongas malo No, 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 no Pa' ahí culiao Mala que dices, es mala, es mala la puta Ay, se lo pide, tiene retraso No te pongas ahí, salió ahí tiene la otra R Ay, culiao Cuidado Que odio, boludo Todo el loro que le dije Ay, amigo No, que malo que el paeque, amigo Pero que esa pierda en esa, amigo Me están jodiendo Es que ahí están trolleando directamente Si, amigo, obviamente que Ay, al pedo estoy, perdón Ay, al pedo estoy, perdón Ay, al pedo estoy, perdón Si, kill Tus lágrimas no son de cocodrilo Tus lágrimas no son de cocodrilo No, no Thank you, Joe No Te van todos, te van todos Sabor y... Sabor y... Oh ya Me encantan los balanceados de que sea campeón Buenísimo, los boludos prefieren ir a buscar a WoW que me asustan Tengo la AR, yo tengo mi AR, tengo mi AR No, 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 no... Se pondría que en el 4 no me apetele un sopro Puedo ganar un damage Uy, casi, casi Si No tengo a Eren 30 tengo Pucho, vale Top 10 Es arma, es arma Es arma Uh, este me está ¿Los esperamos acá? De una, de una Dos acá arriba, dos acá arriba En dos segundos te mueve Alcalde ¿Qué jajaja de puta? ¿Puedes tener su bordo amigo? Vamos top, vamos top ¿Puedes bordo? ¡Ay puto! Guarda la calle Y está bajando el bike No tengo ganas, vamos, no tengo ganas ¿Quién es el próximo en la calle? La tabla del carnesero Ojo, la felga y morde Y morde, no toma nada Hay los cuatro juntitos macho papilas Tus lágrimas no son De cocodilo Nah ¡Ay! Esa que es resistencia mágica, bro La destrucción está cerca ¿Sabes que nada me barra ahí? De hecho me voy a buscar a mí Ya lo sé, bro, ya lo sé ¡Ay Dios! Tengo un Pyke La Akali también ¿No lo levantaste? Queda un tiro el Pyke, boludo Gastó de oro la Akali ¡No me curo! ¡No! 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 ¡Un botchmog! ¡Nadete lo tomo! ¡Noooo! ¡Te estaba alumbrando! ¡No! ¡No! Podríamos jugarlo, ¿no? ¡Pelotudo! ¡Ja, ja, ja! Es igual que el Ignacio, ¿no? Lo que se impone malo ¡No! Tp innecesario, pero... ¡Pero! ¡Vale sentido a veces! ¡Ese está malo de mierda! Es loco la botplank Que macita se reconfio al otro Como nunca pego todo lo que hay en chugulia Cuanto existencia tengo? Tres, catorce no? Un 9 Mierda Hay top gan y me romperon el culo en early Mirá te lo tomo Nooo te estaba alumbrando Podremos jugar o no? Pelotudo Me romperon el culo en early Mirá te lo tomo Nooo Me romperon el culo en early Va a media de la pizzer Le romperon o no? Eso iba a decir yo te le romperon Como quieran Tresimo eh, echame Tresimo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ready para la cuestión. ¿Cómo? Ready para la cuestión. ¿Cuántas bolitas has jugado, bro? ¿Cómo? ¿Hace cuánto volviste a jugar? Hace... Una semana creo. ¿Ese es tu cuenta original o no? ¿Ese es tu cuenta original o no? ¿Ese es tu cuenta original o no? ¿Ese es tu cuenta original? ¿Ese es tu cuenta original? ¿Qué oro la dejaron en plata esta cuenta? ¿Qué retajó en esa cuenta? ¿Qué retajó en esa cuenta original? ¿Ese es tu cuenta original o no? ¿Qué retajó en esa cuenta original? ¿Qué retajó en esa cuenta original o no? ¿Qué retajó en esa cuenta original o no? ¿ jedusión es tu cuenta original o no? ¿Qué retajó en esa cuenta original? ¿Qué retajó en esa cuenta original? Yo creo que si no me banearon la cuenta Se va a platino Hola Serie 1, fragmento de Eterno A la viernes El Ignacio está en llamante, boludo ¿Quién? A mi me banearon la de Catons ¿Algún chabón trolleando? Yo no voy en toda la partida, amigo Solamente hablaba y daba las caldas Le puse re lorto y jugaba Pareces modólico o algo así O sea re lorto Y me banearon a mí Y el chabón ni me banearon la cuenta La partida, amigo, te lo juro El chabón no paraba De callarse, amigo Yo le dije, callate, cerre lorto y jugá Claro Para ganar la promo Y bueno, por eso hay que hacer mute al Que te acaban baneando por pelotudes, hermano Está muy sensible Eh, creo que sí, pero me va No me acuerdo Ahora me fijo ya que está mal pego Ahora no No me acuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.